Hola, hola, hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un maravilloso día. Venimos con nuevo contenido al canal, ese que os encanta, acceso anticipado, y hoy traemos, vamos a hablar de Pepe Inu. Este proyecto se va a listar hoy en BankySwap, tuvo ayer la venta privada muy pequeñita de 200 BNBs, y se va a listar hoy a las 4 PMUTC, creo que son las 6 horas españolas, revisarlo en internet en vuestro país, pero básicamente se va a listar hoy en BankySwap, ¿vale? Así que antes de entrar en detalles en el vídeo, como siempre, os invito a todos a suscribiros, a activar la campanita, os agradezco a los que pasáis por aquí, a los que ya estáis suscritos, y como no, agradezco a los que dejáis un comentario y un like, porque ayuda un montón, ¿vale? Tenemos Twitter, tenemos TikTok y tenemos Telegram de la comunidad, pero el Telegram lo he hecho un poquillo más exclusivo, para que la gente que quiera entrar, tiene que comentar abajo y solicitar el Telegram, ¿vale? Entonces yo se lo enviaré. Dicho todo esto, antes de entrar con el proyecto, antes de entrar con PPINU, recuerdo que no soy asesor financiero, no pretendo serlo, tenéis que entender cómo funciona el mundo cripto, yo os hago un análisis, os muestro lo que me gusta, lo que no, y utilizarme como filtro, ¿vale? Luego sois vosotros los que tenéis que decidir si eso encaja o no con el perfil de inversor que seáis. Con todo esto dicho, entramos con PPINU, proyecto bastante interesante, ¿vale? Bueno, como podéis ver, obviamente es un memecoin, ¿vale? Pero tiene bastante, bastante utilidad. A ver si nos lo deja traducir, íbamos viendo por aquí. Bueno, bienvenidos a PPINU, y PPINU es un token meme que se hizo para convertirse en token de utilidad mediante el uso de los NFT, ¿vale? Los NFT van a tener staking, que esto es bastante interesante, y el staking nos va a dar un 400% de API, lo cual nos va a recordar que el API no es lo mismo que el APR, eso es teniendo en cuenta todo el año. Por tanto, si lo contamos en día, esto va a ser bastante más bajo, pero aún así, un 400% de API está bastante, bastante bien. Bueno, obviamente esto está en desarrollo, he leído por el Telegram, ¿vale? Que luego vamos a venir aquí al Telegram, que creo que sale el 28 el staking, ¿vale? Creo que va a estar funcionando a partir de mañana, ¿vale? Y por eso mismo, entonces el token no solo se limita a comprar o vender, sino que también va a tener utilidad, ¿vale? Aparte de los NFTs están bastante bien, porque vais a ver por aquí, NFTs rotativos. Cada 10 días se lanza una nueva colección de NFT, por cada NFT de la colección recibirás recompensas en BNB. Por tanto, está bastante bien, lo que me parece interesante es que tenga las recompensas en BNB. Y luego van a lanzar solo un NFT por día, ¿vale? Que es lo que tenemos por aquí. Ahora mismo, ya veis, quedan 5, bueno, 6 orillas. Valen 0,2 BNBs, la verdad no son súper caros, más o menos quedan en ser 45 dolarillos por ahí, ¿no? Y eso, al tener utilidad y todo, puede estar bastante bien. Aunque ya sabéis que yo no suelo utilizar mucho los NFTs, soy más de invertir en el propio token. Luego, marketing, ¿vale? Obviamente va a venirse todo el marketing, va a venir el listado en CoinMarketCap, en CoinGecko, no sé si lo intentarán en LBank. Planes con youtubers, gente de Twitter, por tanto, está bastante bien. Y parece ser que van a anunciar un partnership el día de hoy, o sea, a partir del lanzamiento, ¿vale? Por tanto, está bastante bien. Tema de seguridad, me extrañó bastante que para ser un memecoin esté auditado y tengan KIC. Vamos a verlo por aquí, que los tengo. La auditoría está pasada, como podéis ver, todo pasado. Seguramente tiene problemas de centralización, ¿vale? Porque van a poder controlar las fees y cosillas así, pero es normal, en cualquier memecoin va a tener todo eso, ¿vale? Al final, como os digo siempre, no deja de ser un memecoin todo esto. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y el KIC igual, ¿le tienen el KIC hecho con qué compañía? Bueno, con Genpad, claro. Bueno, porque vais a ver por aquí, ¿vale, chicos? Esto lo que tenemos por aquí es la preventa que ocurrió. La preventa fue muy pequeñita. Vais a ver por aquí, 200 BNBs, se llenó al completo. La mínima compra que pudo hacer alguien fue 0,1 y la máxima 1 BNB. En total, 251 personas que compraron. Así que al final, si echas cuentas, más o menos debieron comprar. Yo qué sé, 0,8 más o menos de media cada persona, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis todo lo que se generó. Y por aquí tenéis los links, ¿vale? Yo os voy a dejar todos los links abajo. Ahora mismo no se puede comprar el token, ¿vale? Si tú estás viendo el vídeo, nada más subirlo, no vas a poder comprar el token, ¿vale? Porque aunque vayas a Bucoin o a PancakeSwap, no hay liquidez. Por tanto, tenéis que esperar hasta esa hora. Por tanto, consejo que os doy siempre. Tenéis que ir al Telegram. Vais a tener el link en la descripción. Tenéis que ir al Telegram. Y aquí tenéis que ir a los mensajes pineados, como estoy yo por aquí. Y os pone, no estamos live todavía. Hasta el 27 de julio a las 4 p.m. UTC. El marketing, o sea, el starting cap va a ser 158.000, ¿vale? O sea, va a empezar con un market cap de 158.000 dólares, ¿vale? Y eso tenéis que esperaros siempre. Entonces, venís aquí, vais para aquí y para abajo y vais clicando. Vais clicando aquí y vais viendo los mensajes. Y tenéis que ver todo. ¿Por qué? Va a haber un ama, ¿vale? 15 minutos antes de lanzarse el proyecto. Por tanto, eso es lo más importante. Que no caigáis en un scan. O sea, simplemente es tan sencillo como entrar en los links que yo os dejo abajo y es imposible que caigáis en un scan siempre y cuando esperéis a que los desarrolladores os vayan avisando, chicos, ya está disponible, ya funciona todo bien, etc. Lo pone bien claro aquí, ¿vale? Si compráis cualquier otro token antes de las 4 p.m. UTC va a ser scan, ¿vale? Bueno, lo que decíamos, está auditado y luego los tokenomics, ¿vale? Que sepáis que pueden modificar las tasas hasta un 30%, ¿vale? Entonces, normalmente cuando suben esta tasa al 20, esto la bajan al 0. Imaginaros, el token sale muy bien, empieza a subir, empieza a subir. Por lo que sea, yo que sé, se hace un por 3, lo que sea. Pues si empieza a vender mucho la gente, es posible que suban un poquito los impuestos de venta y quiten los de compra para facilitar la compra. Vale, eso me he fijado que estaba dentro del contrato. No sé si lo utilizarán o no, pero tienen esa función. Ahora mismo, en el momento de lanzamiento, están 9 para la compra, 11 para la venta, ¿vale? Y de ahí van 3 para marketing, 2 para el LP, para la liquidez, 2 para desarrollo, 1% para los NFTs y 1% para las recompensas de los propios NFTs. Vale, va a ser lo mismo aquí, pero va a ir para el LP un 1% más y un 1% más para marketing. Bastante bien, me gusta que tengan para marketing y me gusta que le den bastante liquidez al LP, porque normalmente ponen un 1% y un 2 y un 3, creo que está bastante bien. Roadmap, como siempre os digo en todos estos proyectos, el roadmap se irá cumpliendo siempre y cuando la gente holdee, compren, etc. Sabéis que el mercado está muy inestable, ha bajado mucho el volumen de la Binance Smart Chain, por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero obviamente, estamos en esta zona, ya tienen el lanzamiento, ya tienen los NFTs, tienen todo listo, por tanto, ahora mismo nos encontramos aquí. Marketing previo a que venga CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Por tanto, yo creo que es worth it, o sea, está bastante bien el probar, ¿vale? Por lo menos yo sí lo voy a hacer. Bueno, impuesto de compra y venta, aquí tenemos las típicas preguntillas, acabo de decir que está auditado, ¿cómo funcionan los NFTs? ¿Vale? Habrá una colección de NFTs durante un periodo de 10 días, ¿vale? Por tanto, una colección son 10 NFTs y va a salir uno por día, cada 24 horas. Si no lo compras, ese NFT ya no se va a poder mintear y solo se va a poder conseguir a través del mercado, ¿vale? Y como puedo decir, todos los NFTs se pueden hacer staking y se puede generar un buen API. ¿Vale? Bueno, los NFTs van a estar listos el staking a partir de mañana y esto ya está listo, lo que es NFT. Y, bueno, obviamente la venta privada fue con WhiteList, ¿vale? Fue exclusiva. El equipo tiene KIC, sé que son conocidos, ¿vale? Dentro del mundillo, por eso obviamente traigo los proyectos. Ya no me la juego mucho con proyectos que no conozco a los desarrolladores y nada. Y nada, básicamente lo que os digo, si queréis mintar el NFT, esto es bastante sencillito. Conectáis la wallet, tenéis que tener Binance Smart Chain y los BNBs que queráis. Le dais aquí a comprar y ya está. Desde ese momento lo tendríais, ¿vale? Para hacer el staking, aquí lo tendréis que tener, pero recordad que aún están trabajando en ello, ¿vale? Información de la preventa, ¿vale? Pues lo que os decíamos, lo decíamos antes. 200 BNBs se llenaron bastante rápido, 251 contribuyentes. El máximo que puedo comprar es un BNB. Para la liquidez va un 51%, bastante bien. Sabéis que me gusta a veces que suba un poquito más, que llegue a 60, 65, pero si utilizan bien esto para hacer un buen marketing, pues está bastante bien, ¿vale? Luego, ya veis, no hay mucho más que ver. Los tokens que van para la liquidez, que son esta cantidad aquí, y los tokens que fueron en la preventa. Fueron todos estos y estos quedan para la mitad. Vale, chicos, esa es la información que tenemos. Recordad, Genpad no deja de ser algo muy similar a Pink Sale, ¿vale? Al final le hacen la misma función y viene a ser algo muy, muy parecido. Está auditado con KIC y lo que os digo, desde aquí podéis clicar a PunkySwap y a Pupcoin, ¿vale? Ahora mismo, si clicáis en PunkySwap, os va a salir este pop-up, pero os recomiendo que esperéis a la hora, porque ahora mismo no hay liquidez. Una vez que esté la liquidez, una vez que vayáis al Telegram y os avisen, chicos, ya está la liquidez, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué os recomiendo hacer? Porque mirad ahora mismo, no hay gráfica, ¿vale? Tenemos aquí el token, este es PPINU, al precio que va a salir, pero no hay gráfica. Y aquí ya veis que no se puede tradear. ¿Qué os recomiendo hacer yo? Esperar y observar el token las primeras horas y buscar un DIP. O sea, que el token corrija, que caiga, que los de la venta privada se salgan de él y ahí poder entrar, ¿vale? Pero eso, como os digo siempre, es estrategia de cada uno. A lo mejor a ti te gusta comprar en el minuto uno, un poquito, y esperar si funciona bien, pues te sales del proyecto o lo que sea. Si no, esperar y comprar más abajo. Eso ya es decisión de cada uno, como os digo siempre. Esto no es consejo de inversión y yo no tengo la vuelo del futuro para saber que este proyecto se va a hacer un por 100, un por 5, un por 10, ¿vale? Entonces, lo que os digo, lo único que os pido es eso, que os paséis por el Telegram y que tengáis cautela y esperar a que sea la liquidez, ¿vale? Y a que la avisen por el grupo de Telegram los administradores. No hacer otra cosa, es así de sencillo. Entonces, vais a tener los links abajo para Pucoin, porque a lo mejor tú estás viendo el vídeo y lo estás viendo ya, pues pasadas 8, 9 horas, 10, ya está público. Vas a tener el link para venir aquí a Pucoin, clica en el link de abajo en la descripción y listo. Igual, vas a tener el link de PunkySwap para que no caigáis en ningún scan ni cosas raras. Para comprar, lo de siempre. Conectas tu wallet, tienes los BNBs que necesitas y la Binance Smart Chain conectada. Si llegas, ¿qué quieres comprar? 0,2 BNBs, pues 0,2. ¿Qué quieres comprar? 0,5 BNBs, pues 0,5 BNBs. Lo que queráis, ponéis aquí y recordad poner el slipage cambiado, ¿vale? Si era un 9, os recomiendo probar con un 10. Siendo en el lanzamiento, vais a tener que poner un 12. Si compráis en los primeros minutos, un 12, un 13, por ahí, porque os va a pedir cambiar eso, ¿vale? Y va a ser lo mismo aquí. Aquí, venís aquí a conectar, a trade. Ahora mismo no me deja, pero tenéis que clicar en trade y os va a salir este mismo apartadito dentro de PooCoin. Y haces la compra, igual dentro de PooCoin. Yo normalmente las hago a través de aquí, ¿vale? Por tanto, resumen del proyecto, bastante interesante, ¿vale? Tiene tema de seguridad, auditoría, KIC, la liquidez va a estar bloqueada, ¿vale? Ahora mismo no la puedo comprobar porque no hay liquidez, pero la liquidez va a estar bloqueada, ¿vale? Luego, el proyecto está bastante bien con lo de los NFTs, va a tener más utilidad más adelante. La colección de NFTs son 10 NFTs, uno por día, o sea que es bastante exclusivo, no es una locura. Y dan un buen API, ¿vale? Aun así, lo que os digo siempre, yo no suelo comprar los NFTs, suelo invertir más con el propio token. Eso depende del tipo de inversor que tú seas. Cositas interesantes, se viene un buen marketing, van a venir youtubers, va a venir a hablar bastante personas de él. Y estamos en un momento súper anticipado porque se va a listar hoy en Pankyswap. Por tanto, esperar a que tenga una corrección, a que se deshaga la gente de la preventa de beneficios o lo que sea, sería bastante interesante, ¿vale? Luego vendrá CoinMarketCap, CoinGecko, los tokenomics están bastante bien para hacer trading, no son súper altos. Y, lo que os digo, en líneas generales, para ser un memecoin, cumple con bastantes, con mis expectativas. ¿Vale? Así que tenéis los links abajo. Cualquier cosita, a los comentarios. Pasaros siempre por el Telegram antes de invertir en cualquier proyecto y atenderlo, ¿vale? Y, por último, como siempre, agradecer a todos los que os pasáis por aquí, a todos los que os suscribís, comentáis y dejáis un like. Tener un maravilloso día, chicos. ¡Chao, chao, 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 chao!